Hola, ¿cómo están? Pues ya les tenía pendiente este video de las compras que hice en Hot Sale Como les dije en mi video pasado de mis compras en la marca Clarance de Hot Sale Hice algunas de aquí de la marca Sephora Pero las hice como en días diferentes Entonces me llegaron tres pedidos diferentes Y bueno, esto porque según yo no iba a gastar tanto Y solo lo que quisiera, lo que necesitaba más que nada Y pues al final pedí una cosa y luego había otra que quería y así Entonces pues ya al final terminé pidiendo y haciendo tres pedidos Y fueron estas cosas Primero pedí este spray, este hair spray de la marca IGK Y este en específico es el Intern Que es un hair spray flexible Que contiene 238 mililitros Este lo vi con buenas reseñas en Sephora Estados Unidos Y en algunas páginas de internet Así lo busqué, lo googleé, ¿no? Y ya, ¿no? Me salieron buenas críticas Sobre todo que no dejaba el cabello tan pesado Y que tenía un buen aroma Porque yo he comprado otros sprays para cabello Que no tienen para nada un aroma como bueno Digamos que rico, ¿no? Hay uno sobre todo, ya no me acuerdo de qué marca Igual lo compré aquí en Sephora Y tenía un aroma súper feo No me gustó Y este, la mayoría de los comentarios decía que estaba Que estaba bien de aroma y de funcionalidad, ¿no? Por eso fue que me animé a pedirlo Y este, esta marca tenía en varios productos 50% de descuento Y estos sí estaban caros O sea, sí cuestan algo caros Como este me costó 300 pesos Entonces su precio normal es como de 600 Pero pues me gustó para probarlo O sea, no me lo sacaba súper rápido Y solo lo quiero como para finalizar el peinado Entonces, me gustó Y yo creo que en esta ocasión Como los pedidos estaban como retrasando No sé si por la mensajería Que pues está como súper ocupada Pero Sephora está enviando como más muestritas en cada pedido Así siempre me llegaban de a dos Una de Sephora Collection de sus productos Y otra de alguna otra marca que haya en Sephora, ¿no? Pero ahorita me llegaron como cuatro cositas por pedido Entonces, en este primero me llegó esta crema de la marca Fresh Una mascarilla de Sephora Collection La purificante y matificante Y un set de estas como muestrario de los labiales de Sephora Unos mate, unos cream y así Estos duran bastante Aunque no lo crean Si te pones como poquito en los labios O si los vas usando Si duran bastante esas muestras Y también me llegó con No, esta me llegó aquí Es con esta Que es un peel off de la marca Sephora Para quitar puntos negros, ¿no? Después, bueno, cuando compré el hairspray Quería comprar este producto de Shiseido No este, de esta línea Porque el que tenía descuenta era de su otra línea Ya no me acuerdo de qué otra línea era Creo que era de la White Lucent Pero era otra línea, no era este Y yo lo vi Estos creo que cuestan como $1,100 Y tenían un descuento Te costaban $700 Y yo vi el otro Pero dije Pues no lo sé O sea, como que Dije No sé si necesito ahorita un jabón Tengo Y bla, bla, bla Y entonces dije No, pues no Es mejor que no lo pida ¿No? Y solo iba a pedir el El hairspray Y dije Ya al día siguiente dije No, mejor si lo pido Porque si me gustó Yo ya había probado otro De la marca Shiseido Uno negro De su línea Como anti-edad Es el negro No recuerdo No recuerdo cómo se llama la línea Pero ya lo había probado Me duró muchísimo tiempo Y ese jabón justamente Yo aquí contando mi anécdota Pero Lo compré El otro El que terminé Lo compré igual En una venta Cuando iniciaba Se fue a hacer Como sus descuentos Que sacaba muchísimos más Productos en descuento Y ese no No fue de los que llegaron Como caducados Y me llegó bien Y tenía un descuento gigante O sea, en ese entonces Creo que Costaban estos Estos jabones de cara Como 800 900 pesos Me costó 300 pesos A mí Ese jabón Ese limpiador En espuma Y yo dije O sea, cuando Porque revisé mis pedidos Y dije A ver cuánto me costó Este, ¿no? Ya es de los más viejitos Dije Oh, por Dios ¿Cómo no va a ser fuera Ese descuento? Y ahorita O sea, nada más Fueron 300 O 400 pesos De descuento Que igual es bastante, ¿no? Te sirve para comprar otra cosa Y Me metí otra vez Para ponerlo al carrito Y Y que lo Pedirlos juntos Pero ya cuando Pero ya cuando Iba a ser el pedido O sea Que lo quería buscar En la marca Shiseido Ya estaba agotado El que El que yo quería Bueno, el que tenía descuento Y dije Ay, no puede ser O sea, en un día Se agotó súper rápido Y dije No, ¿cómo? Ay, ¿cómo no lo? O sea, si me hubiera Decido desde un día antes Pues ya Bueno, pues ya nada más Este Voy a pedir el Hairspray ¿No? Y por eso me llegó este primero Pero después El viernes Como que Hicieron un refresh De los productos Que tenían descuento Y Ahora este Fue el que tenía descuento El de su línea Benefiance Pero O sea, las propiedades Son diferentes Pero la fórmula Viene Viene igual O sea Los tres son Extra Creamy Cleansing Foam Así se tienen que llamar Para que sea Bueno El que yo he probado Y el que a mí me gustó ¿No? Y ya lo vi Y dije No, ahora sí Yo creo que Me metía En esa semana De Hot Sale Me metía todos los días Como a las once De la noche O así, ¿no? Porque pues Perdiendo el tiempo Obviamente Viendo Viendo que había Y fue cuando me apareció O sea, eran como Once y media Y hice mi pedido Dije No, ahora sí No lo voy a No lo voy a desperdiciar No quiero otra cosa Voy a pedirlo ¿No? Y ya en ese momento Lo pedí Es este Y me llegó Pues también Me llegó Un poquito después Y es en este En este formato Tubito Y en este Sobre todo Yo les recomiendo Cuando ya no les salga Que lo Que lo corten Y tengan otro Botecito preparado Para guardar Lo que hay en las paredes Porque si se pega Algo de producto Como en el otro Tuve esa experiencia Me salió Todavía bastantito Producto Trae 125 mililitros Pero con una Con una gotita Así del tamaño De ¿Qué será? Un garbanzo Te sirve Para todo el rostro O sea, te deja La piel súper bien limpia O sea, yo lo amo Y Pueden hacer eso Para sacar Muchísimo más producto Y muchas más veces Que utilizarlo Y aquí Me llegó Con varias muestras De perfume Uno Venía en este Sobrecito De Atelier Cologne Que esta fragancia Es de Es exclusiva De Sephora Y este es En el En el En el aroma Iris Reveal Venía en este Sobrecito Y con una Súper bonito Con una Con una postal Venía este Venía su Su Muestra de perfume Este que les digo De Atelier Cologne Y venían Dos de este De Toca De Florence Esta marca Esta marca También es Solo De venta En exclusiva En Sephora Y de este Venían dos Y uno De estos De Atelier Cologne Entonces Pues me gustó Bastante Me pareció Un buen pedido Y ya el último Día del Hot Sale Solo para no dejar Dije Voy a mirar Que hay como De últimos Y Justo ese día Me había puesto Una sombra De Sephora Que yo ya tenía Una café Y dije Voy a ver Las sombras De Sephora Porque en Facebook Se veían Que también Tenían precios De ahí Ya las fui a ver Y Tenían No precio Tenían descuento Y ya vi Las que tenían Este descuento Y me terminé Pidiendo esta La What's Happen En Vigas Que es una Como doradita Rosada Y La pedí Porque costaba Si No tenía Un gran descuento O sea 160 120 pesos Pero la verdad Son muy buenas A mí me gustan Más Estas que tienen Como Shimmer No me gustan Casi las mate Porque no No suelo usar Tanto mate Yo uso Más shimmer Y por eso Me gustan Estas fórmulas Como Super cremosas Este Me gustó Me gustó Totalmente Y Pues Estuve viendo Como varias reseñas Y así Así Porque Es difícil Sin probador Y Esta fue De las que Más me gustó Esta y otra Que la otra No estaba En descuento Y aquí está Como super poquitos No le puse mucho Nada más Pasé mi dedo Por encima Y lo puse Y así le pones más Se ve Super super Más iluminada Si se alcanzan A ver Como los destellitos Pero a mí Es algo que no me molesta Es más A mí Yo lo prefiero Me gusta Que se vea El brillo Y sobre todo Para el párpado O sea Te pones esto Mucho rímel Y ya está listo Para O sea Ya está listo Tu maquillaje De diario Es una buena opción Y con esta sombrita Hasta con esta sombrita Venían Varias muestritas Una del De la mascarilla De Glam Glow La Berry Glow Una del De 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 la Ceramidin De Dr. Yard Una muestrita De la crema De la base De maquillaje De Sephora En dos tonos Uno claro Y uno Algo Algo Pues oscuro Y de Sephora Collection Que siempre mandan Estas dos Esta Y Pues ya Esto fue Todo lo que Compré En el Hot Sale Les digo Entonces Me habré gastado Como Mil Cien Pesos Mil Doscientos Obviamente Por esta temporada Todo está En envío Gratis Entonces No pagas Ningún tipo De envío Las muestritas Y Pues siento Que fue Lo que yo Necesitaba Más que nada Porque también Tuvieron Tuvieron Como descuentos Sobre montos Tres mil Pesos Creo Veinte por ciento Seis mil Tanto Y así Pero pues No necesitaba En realidad Tantas cosas Ahorita Lo que estoy Pensando Es en Esperarme A próximos Descuentos Así de Monto Que tengan Como para Noviembre O distiembre Sobre todo Para comprar Alguna paleta De maquillaje De maquillaje Que quisiera Probar Y Para Digo Juntar Al menos Dos paletas Que quiera Probar Y ya Así Tener el Descuento Un veinte por ciento Sobre Que es Dos mil Pesos O tres mil Ya serían Seiscientos Pesos No Está Pues está Bien Para mí En mi opinión Siento Y por Las paletas De sombras Que sobre todo Es lo que quiero Probar Y alguna otra Crema Tal vez Pero Pues por el momento Esto es lo que Me Me interesó Probar Y más bien Lo que Siento que Si voy a utilizar Esta sombra Como les digo La puedo utilizar Para un maquillaje De diario No tan intenso Pero que se vea Como bien O sea Que te veas Luminosa Y así Y Este Este Lo amo O sea La verdad Si no Si no me compré El mismo Que Que Cuando se Me acabó El que Tenía Fue porque Pues si lo veía Bastante caro Y dije Ay no O sea Pues uno De Givenchy Me salen 600 pesos Y el otro 1200 Pues Ahí lo pensé Un poco Y el Hairspray Que si lo uso Ahorita No lo he probado Porque Quería Hacer Primero Este Este Video Pero ya Después Se los Reseñaré O les contaré Algo A lo mejor En Instagram Y Pues Esto fue Todo De mis compras De hot sale Les digo Solo compré Clarance Y Sephora O sea En otra tienda Creo que No compré De maquillaje Estilo Ya había comprado En Estilo Luego si quieren Les hago un video De que compré Antes de hot sale En Estilo Y Creo que ya Ya no hice más compras Farmacias del ahorro Creo que No 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 creo que Ahí no compré Nada Esta vez En Farmacia San Pablo Pero pues Ya también Ya les subí Los bloqueadores Solares Que es de lo que Más uso Y Pues ya Creo que Eso es todo En un futuro Creo que Les haré De mis compras En Oriflame Estoy por Recibirlas Oriflame Es una marca De catálogo Y Este será Creo que El video Que sigue De compras Pues les agradezco Mucho que Hayan visto Estas compras Y que les haya gustado El video Dejenme sus comentarios Cualquier duda Y O cualquier Simple comentario Que me quieran decir Y Pues nos vemos En otro video